Es un año que trabajo en la discapacidad y la verdad que es muy emocionante el día de hoy estar acá ante muchísima gente que ha venido y bueno, como miembro de la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad, la verdad que me siento orgulloso de poder realizar programas que tienen que ver con la inclusión y la inserción de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo, recreativo, como los diferentes programas que hay, en este caso para canotaje, los viceinclusivos, la liga de fútbol inclusiva, la colonia de verano que empieza ahora el 15, que es un poco también lo que necesitamos es promocionarla para que los chicos con discapacidad de las diferentes familias de San Rafael puedan tener un lugar donde poder también tener una colonia de verano, de martes a viernes de 9.30 a 12.30 en la pileta acá municipal número uno, el polideportivo número uno, y bueno, y el plan de natación que también es un programa de natación de atletismo, en natación se va a realizar los martes y jueves con atletismo y natación desde los 18.30 hasta las 20.30 horas acá en el poli uno. Y bueno, como yo bien digo, esto de la inserción de diferentes actividades como el paracanotaje, que ahora es su época fuerte para poder realizar esto, y bueno, los chicos están trabajando los días sábados en la mañana y en la tarde, así que principalmente tenemos esos dos horarios porque dependiendo de la actividad que se haga y donde se haga, son los diferentes horarios. Pero cualquier cosa, si hay gente interesada, dirigirse a la coordinación de discapacidad, ahí se les va a dar todos los detalles de los horarios, y bueno, contento por esto, por ser parte de un proyecto donde la verdad que se integra a las personas con discapacidad en diferentes ámbitos deportivos y recreativos. Para no herir susceptibilidades, quisimos decir pionero en el trabajo de la persona con discapacidad en el área deportiva. En el área deportiva. No, sí, la verdad que estoy muy orgulloso y la verdad que me embarga una emoción muy grande porque esta mañana se me cayó la lágrima el solo hecho de encontrarme con chicos que uno se abraza y han sido alumnos de uno, y bueno, creo que pasa por eso. Creo que el recorrido que podemos hacer nosotros los profesores de educación física dentro de la educación y dentro de un ámbito como este de la discapacidad, es eso, el reconocimiento de ellos por lo que uno hace. Muchas veces nuestras familias nos reclaman el tiempo que le dedicamos a ellos porque es bastante, pero la verdad que ellos también se sienten orgullosos y agradezco a mi familia, a mi Coti y por el hecho de mis hijos que permanentemente están viviendo este ámbito de la discapacidad que yo lo llevo en el alma y es parte de mi vida, ¿no? Así que agradezco a ustedes porque la verdad que es eso, es tratar de ser un vínculo entre la persona con discapacidad y la sociedad a través del deporte, que es algo lindo, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Gracias a vos.